A uno, ganador queda en cancha y el primero que le gane a los cinco competidores restantes Gana ¿Sí? ¿Quedó claro? No importa que sea libre o no, lo que importa es que le gane ¿Sí? ¿Es máximo 20 minutos? No, libre, genial Claro, es el primero que le gana a los cinco competidores en frente Máximo una sola de privada ¿Sí? ¿Quién arranca? Arranca Dibu, así que cuando estés listo salga ¿Qué onda la gente? Igual que la mano le irá ¿A quién no va a caber? ¡Vos! 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 En tres, dos, uno Díselo Desde cine, intenta destruirme Pero soy el tío y siempre voy a reconstruirme Es la primera vez que me suena perdirme Soy el primero en llegar y también el último en irme Entonces yo hoy te hago el honor Te hago una propisa para que te vayas mejor Hasta que abro la puerta o deja que acompaño yo Y me llevo a donde quiero es porque el carrito soy yo ¿Qué? Aquí está allá, aquí está al lado Yo como un carrito de supermercado Te lo voy a dejar ahora bien explicado La estrella está bien pero hay uno medio pachado No es verdad, tengo un carrito de supermercado Eso nos va a tener la gente acá y en todos lados Ese es el problema que acá está conectando Porque los chicos pasean pormigo a todos lados Ay, sí, paseando los chicos, qué lindo Qué cretino, me la tortura, no me da estilo Más si no entendés que ahora cumplís vos cumplido Es el camino entrando a la bóndola del vino ¿Qué pasa con esto? ¿Qué no puede articular? Si tiene un gran problema y que no puede modular Yo no soy tu copino, eso sería caminar Porque tiene un gran problema y que no puede articular ¡Tiempo! ¡Aplausos, gente! ¡Aplausos, gente! ¡Aplausos, gente! ¡Y la dibu' ¡Conquista, Tiago! ¡Oh! ¡Ah! ¡Puro freestyle! Calendos que me sale sale fenomenal El divu nunca se mollera en la final Tiago en tiago una boña no podéis ni imaginar Ya de que hablás ya te grabaste Hermano, así es como te gano en las instrumentales Son dos carritos de supermercado, dale Porque están llenos de productos artificiales Productos artificiales, de mucho natural Guajina, aquí, al cabo, acá lo sacan y réplica Él dice, soy natural con todas mis técnicas, yo soy supermercado, una bóndola dietética Yo ando en el mago, entro en trato, me siento rabo, entro disparado Este es el libro, mi hermano, y lo dejo dibujado, blanco como dibujo de Tim Parker Ay, siempre dibujar, siempre con la mente plana, cuatro, mentele relieve, no mente sana Vos me hablaste de esa marihuana, yo olvidé la respuesta, pero peor fue tu trabada Vos me trabaste en la primera, y vos me la querés echar a mi en cara ramera Con tu cualquiera, y este rapero el rap sheet, hablo de dibujo porque todos saben bien y usas el lápiz ¡Tiempo! ¡Aplausos, gente! Una vez han visto la cuenta del 3, 2, 1 Pasa Tiago, va a quedar en cancha Tiago Que venga Alba Aranja Alba, contesta Tiago, 4x4 3, 2, 1 Pasa Tiago, porque muere en el primer acto Viento que no es un deporte de contacto Esto no es dibujo, me voy afuera del marco Pero todos como vos no entienden de mi arte abstracto No se salva el fin, no tiene la escritura, Alba, yo el albañil, construyo la estructura, quien no puede hacerlo no va bien, sos Alba, soy yo, y Alba contra la pena de Gareth Bale. La pena de Gareth Bale está mal, Gareth Bale no sabe su cualidad, cuando quieras venir y me quieran atendiar, tenés doble de la pena, pero yo velocidad. Pero vos velocidad hermano, es velocidad, cuando entra a la cancha, gato de equipo salvar, y vos que querés hablar, fermazo, amor te paso, dime incensidad, que pasa el plazo, hay cabezazo. Tiene el cabezazo, pero el mí no lo nota, solo ve que le pega la derrota, vos decís cabezazo, margota, y yo salto y despierto soy sacroca. Este rapero solo es una mami, le digo yo no quiero a ni un grami, ni un anami, este rapero quiere ganarte a mi, hermano sin estaco, y de frente igual que está, como el plazo es Chiam. ¡Qué emo! ¡Aplausos, gente! Una batalita en la cuerda de 3, 2, 1. Tiago queda en cancha, que se acerque el dinero. Arrancadero conquista Tiago, 4x4, 3 entradas. ¡Va! 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 Te dejo tiempo pa' que tome tu refinación, te traigo un pastel, bueno, la improvisación. Cuando rimo, compañero, siempre cumplo la misión, porque yo vine a ganar, me sobra la convicción. ¡Eh! Me sobra la convicción, viene la convicción, así que la improvisación en mente del test de extranción, hijo de perra, este no tiene ni excusa, comido contratero, me siento en el Jalabalusa. En el Jalabalusa, mejor cumplirás de otra excusa, que te traigo un pastel bueno, se parte como una musa, dice el rapero que estaba tomando unión, pero como se tramo, ya se le estrecho el avión. Se le estrecho el avión, y es el forense, vos estás cayendo como el chapeco, que ese gente no puede firmar el yo, hermano, lo amaneco, vos tenés el show de ataño, pero este flow es fresco. Ahora traduquilo al español, porque no te entendí, entro como un fero, porque siempre te arrepiento en mí, cuando lo rimo, compañero, solo noto, al te hago ya le gané, traigan otro copiloto. Otro copiloto, lo copia a otro, este rapper tonto, hermano, lo rompo, con convicción, ego, no entendés mi nueva, son muy viejos para este estilo nuevo. ¡Tiempo! Una vez está listo la cuenta de 3, 2, 1. Yo te podría ganar, hablando hasta de estilo, fíjate que frente a frente yo siempre quedé fino, soy un aguja amigo, saber por qué lo digo, porque hago 5 victorias, todas amigas. Al hilo. Todas amigas, pero el flow te lo confino, como quiero, porque te traigo un flow muy asesino. Cuando estoy rapeando con balones, soy sarcástico, pero ilegal o al FTC, está monocromático. Lo que pase, arriba de la instrumental, tiene un flow de asesino, no de lancers lirical. ¿Qué frasheás? Subite al Pony Moby, porque hoy viniste en un gomis y te estás de copiar al Sony. Yo tengo el flow de enero, no tengo todo otro rap, pero le pongo el envero, de mano para el rompero. Madafaka lo hago como quiero, la verdad que es el diseño, otro rapper nuevo que aquí cumple enseño. Él tiene el flow de enero, pero no es tan bueno. Yo rapero como del extranjero, él tiene un menos cero. Sebo, que vos sos el otro, sebo, yo vi a estos raperos en la corrupción de los que los rompieron. Me dan cuenta que latina, tengo rap de cada esquina, vos sos rap del extranjero, yo soy rap de la Argentina, no represento buenos aires, aires buenos tengo, hago frictal bueno y en la ronda me mantengo. ¡Tiempo! ¡Aplausos, gente! Una vez salí con la cuenta de 3, 2, 1, Nero queda en cancha. ¡Tiempo! Arranca el giro, con cinta, choco. Mándame el beat, mándalo, mándame el beat, mándalo. Estoy tranquilo contra el choco, con el flow yo lo provoco, apaga el control remoto, que yo soy un terremoto, noto la diferencia a la hora de rapear. Guacho, ya pasó el tiempo, a mí me encanta freestylear. Con eso veste los delicios, encontraste tu desquicio, ya buscan los finales, yo les muestro sus inicios. Que este es un terremoto, menos es un sismo, eso lo causo yo, se hago mover todos los pisos. Todo el piso, pero el rapero se me recala, porque ni Richard podría superarme en esta escala. Te traigo la del bueno, compañero, la verdad, la instrumental. Esta historia es un silicio, no tiene final. No tendrías que escalar, ni siquiera yo lo creo. Podría tapar el sol simplemente con un dedo. Escalar no me hace falta y mucho menos yo lo quiero. ¿Para qué quiero la nube si en mis manos tengo el cielo? No, no tapo el sol, el sol sale saludándome. Estoy rapeando como quiero, con mucha fluidez. Lo hago bien, compañero, respeto en la improvisación. Pero es en torno a mío, porque soy el atrozor. Yo me vuelvo convidente y se vuelve eficiente, porque eso yo le digo que estos seis son emergentes. Rapeas como vos y eso te gusta, hoy se siente, pero rapear como vos contra mí no es suficiente. ¡Lievo! ¡Aplausos, gente! Juro que está lista la encuesta de 3, 2, 1. Choco queda en cancha. Bueno, Choco versus Divo, nuevamente. Piedra, primero, la tijera para bien, arrancamos. Arranca Divo, 4 por 4, 3 centradas cada uno. ¡Go, go, 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 go! ¡Go, go, go! ¡Go, go, 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 go! ¡Tres, go, go! ¡Uno! ¡Díselo! Sí, como entro en el beat, que este tipo pa' mí no va a fluir. Así que al fin y al cabo guachín, no entiende que yo salgo a la espera. Que lo intente contra mí, todas las veces que hiciera. La le sigan enfrentándolo a él hasta que le salga al menos una actima que sea buena. No tiene verdades ni realidades, por eso que los alfocos me van a ayudar del ego-medio que entra. Sabe que se mientra, por eso te sientas cuando ve mis realidades. ¡Che, pendejo! Te digo la verdad que yo sin embargo no me amigas de risa. Porque ustedes se enfuerzan tanto con mis 10%, las finales no son mías. Las finales son tuyas y entonces ¿por qué te ganes encima? ¡Ah, private la lástima! Ya demostró que derribas rival. Guachín, no entendés que vos no podés llegar a la cima. Estás escalando a la concagua, pero el de pavo está encima. Es el problema que tenés, con eso lo pretendés. Me gusta ver cómo te esforzás de cabeza a los pies. ¿Cómo le pones en pena y gana esto de nerga, Pepe? No, yo lo hago porque lo hago y si me sale, ¿por qué hacer? Porque hacer eso no tupo sentido. ¿Cómo que el globo llega a la final y me esté dando alguna clase partido? Por favor, ya está partido. Soy el profe particular y me parece que en el do party yo ya te parte el auricular. Eso es lo que pasa en su reacción y su noción. Yo no pongo mi nivel y eso es verdad, mi bro. Yo no estoy mostrando el 100% de mi buena condición. ¿Por qué no le tengo respeto al momento de situación? ¡Vamos! Un aplauso de verdad. A ver, con un poquito más de onda. ¡Eso! Una vez que has visto la cuenta de 3, 2, 1, Ya no, ya no, ya no, ya no, ya no, ya no. Arregla, 4x4, 3 y atrás. Una mano en la dirección. Arrué. 2, 2, 1. 3, 2, 1. Yo de vuelta, pero ahora da de forma sabia. Cuando vienen a rapear, pero sacan mi rabia. Sería Diago yo, de forma sabia. Pero me da lo mismo si el resultado no cambia. El resultado no cambia, obvio que no va a cambiar. Es un rapper amateur contra un profesional. Antes te dijeron algo de fiesta electrónica. No me mola que esa rola sea tan psicótica. Que dice, que dice que es profesional. Pero no existe maltría y no sos profe. Particular, particular. Van a explotar cuando te jamen al celu y te vuele el celular. Consumo los dudos, echando los dudos. Cada vez que me enfrento con el flor de boludo. No soy particular, eso ya malo lo dudo. Vio que soy particular, si le enseño uno a uno. Me enseña uno a uno y es particular. Yo lo dudo, que pelotudo que me enseñás. Pero de tu propia enseñanza no estás tan seguro. Así que de tu enseñanza siempre yo lo dudo. Hoy lo quiero dudar. No estás bien con vos, mismo ni conmigo. Vos no tenés amigos. Está bien que el público esté aburrido. Porque rapeando así, ¿cómo no va a quedar dormido? ¡Bien! Una vez aquí te lo penden en estos. Uno. Dibu queda en cancha. Viene Thiago. Arranca Dibu. 4 por 4, 3 y 3. ¡Gé, gé, gé, gé! Dale, ponganle botas. Ah, 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 sí. ¡Gol! Sí, 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 sí. Es 3, 2, 1. Pónganle onda como el Thiago, que se zarpa de rapero. Contra mí me entoma en serio que soy bueno. Pero me ganaste real, pero me ganaste a mí para perder contra Nero. Negro, hoy te gana el del sur. Este me quiere, gana, pero no tiene virtud. De nuevo contra vos y ven en la poca actitud. Falta de puchi, de nuevo te gano, esto es un déjà vu. Vos me hablaste del sur, esa rima no es compleja. El Dibu del oeste de tu sur también se aleja. Voy al norte y por deporte te dejo la moraleja. Él no es de lavashol, le lava el chor a su vieja. Esa era repetida, la dijeron en todos lados, la escuchó que el Thiago no es evado. Son sus retardados, hermano, a vos te gano. Este no entiende, pana. Si fuiste a altura, todo un torneo por un poco de fama. Vi a un torneo porque tenía la facilidad de ir en auto y no tener que viajar. ¿Y vos qué onda? ¿Qué te pasa con personas? Hace un torneo en el sur y no representa su zona. Yo me subí arriba y llegué a la final. Es más, en el camino saqué una internacional. ¿Y vos qué hiciste? ¿Te creés con la corona? Rappiaste para el orto, solo le ganaste a Roma. ¡Tiempo! ¡Tiempo! Una bolanita a la cuenta de tres, dos, uno. Thiago queda engancha. ¡Tiempo! 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 3, 2, 1, díselo. Ok, hermano, vos no tenés talento, MC. Imaginate, te voy a ganar este guachín. La diferencia entre vos y el FreeSign hasta ahora en un internacional. Y vos Nicoleta perdiendo contra mí. Si, no tuviste actitud, vos la criticaste en Roma. Y por lo menos Roma estuvo en la Red Bull. Pará, pará. Si somos conscientes, Thiago sí que estuvo. Estuvo de suplente. Estuve de suplente. Y vos no te estabas en tu casa comiendo ensalada. Mientras yo la miraba de abajo, amigo. Yo por lo menos me subí para hacer la prueba de sonido. Lo que dijo este MC, miraba desde abajo diciendo, yo podría estar ahí. Lo que dijiste una mierda, señores, hizo patada en la pierna. Patada en la pierna, este no conviene. Vos para la Red Bull todavía sos un nene. Yo no estuve este año, pero esto se sostiene. Se van a cagar todos porque gano el año que viene. Última. Sí, lo dijo desde ese entonces. Esa excusa la ponés desde que tenés 14. Dale, dale. Yo lo rapeo. ¿Por qué no entraste? Porque la mochí en el video. ¡Tiempo! Creo que está listo la segunda y tres, dos, uno. Se necesita que engancha. De ser que en Nilo. Arranca Nilo. En tres, dos, uno. Me viejo traga, compañero. No me esfuerzo tanto, te suelto tanto. Con vos quiero el canto. Rap no falto. Lo hago con combo, con vos que no me sirve. Cada vez que el ritmo te lo suelto más firme. Sí, yo estoy esperando a que a vos me mates. O por lo menos de que intentes genera ataques. Estos raperos estaban cortes de salame. ¿Y qué pasó? Llegó el 7-Z para el rescate. Para el rescate. No hay debate. Le doy otro rescate. Porque el Nero prepara para el contraataque. No me sirve. Tiene rima, compa. No se puede hacerlo de esa manera. Tengo láp para enloquecerlo. No, no puede. No puede este señor. Termina la estrada. Te lo pido, por favor. Pero no porque el forro de el debate ni se habló. El chico del caño. Silencio por Ecuador. Silencio, por favor. Tengo rap de por vida. Me mostrate la entrada. Yo te muestro la salida. Anda a la fila. Estoy rapeando siempre como quiero. Porque suelto el lapital de esta forma sincero. Lo que hace es flash up en el compás. Me mostraste la salida. ¿Y para dónde te vas? Sí, yo tengo actitud y virtud. Y de paso tiro pa' la sube porque vas al sur. ¡Tiempo! ¡Aplausos, gente! Una vez, está lista la cuenta de 3, 2, 1. 7, 7, queda en cancha. Se acerca Choco. Vieron, papi, los dijeros para ver quién arranca. Arranca, 7, 7, 7, contenta Choco. 4 por 4, 3, sentada, saltan los dijeritos. 3, 2, 1. Díselo. Me gano, me retiñando, corto en plaza. Nah, 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 el Choco no es amenaza. Me ponemos de cuartos y la cosa que te pasa. Que lo traigan a el Thiago que bailamos en la salida. Callate, tonto, te tendrías que callar. Porque tus palabras no valen a la hora de rapear. Ese vive la verdad que no tiene ni para hablar. Por lo menos aprovecha pa' mirarme y de verdad. Lo que haces, te lo re-explico en el momento. Porque no tenés fluidez. Hoy lo mato en este evento. Que este rapero lo hace. No hablo, eso es cierto. Porque este rapero no me genera argumentos. No, tonto, lo que genero es ciencia. Y a vos lo que te falta es un poco de experiencia. Con la mano en el bolsillo y tranquila mi paciencia. Porque hago lo que quiero y siempre gano por inercia. Te gano, hermano. Te juro que es lógico. Que es verdad, pero lo gano que seguramente es cronológico. Sí, de la suya. Es algo re-lógico. Porque tus rimas vienen de algo teórico. Tonto, tonto, esta es la realidad. No es decirte, te tendrías que forzar. Para mí es muy triste, tenerte que ganar. Por lo menos yo te gano con mis ganas de rapear. ¡Tiempo! ¡Aplausos, gente! Cuidado, está listo la punta de tres, dos, uno. Sete, siete, queda en cancha. Viene Estibu. Quiero papel o tijera. Sandra, mandame a mí. Así vamos a ir. Quiero la manda. Arranca el río. Gracias. ¡Una, mira, la divina! Ah, 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 sí, sí. Sí, 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 todo free. Ah, ah, ah. En tres, dos, uno. ¡Díselo! Si entro de nuevo, sabe, trape, prendo, fuego, porque se acercan difíciles. Para mí lo hicieron dinero. ¿Qué onda? Cosa giratoria de raperos. Están entrando sin salir del matadero. Yo no salgo del matadero porque primero tengo que matar a cuantos cinco raperos. ¡Ya! Si no nos queremos, ¡Ya! ¡Ven, nosotros no hemos, ¡Ya! Yo te puedo meter y te en el ruedo a rafiar. Vente, se trapar, porque sos flote, boludo. Te cambio cuando el tipo clima está lima no dudo. Viste cuando no tenés recursos, vos boludo. Tira un plombo en el vuelo bonito para salvarte el culo. Que te falto en el verso, te falto en mucho de eso. Que me camina, me daño todo y me salió muy lento. Se me trapo, compañero, paso eso. Es que la moto es tierra, había llegado al hueso. Había llegado al hueso, esto es puro freestyle. Me hablas de moto, sierra, ¿a quién vas a exesinar? Él es de Excel en un laboratorio de hentai. Por más que me pongan trabas, hoy te beso, paso igual. ¡Puña! Vos pasás igual, sí, insisto. Vos pasás igual, porque te claman el disco. Na, 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 este no perdés un tarado. Vos pasás no, quedarle desaprobado. ¡Bien! ¡Aplausos, gente! ¿Tú lo has visto en los puntos de 3, 2, 1? 7Z queda en cancha. Si no me equivoco, si 7Z gana esta batalla, es el campeón. 7Z pecha de cultura rap. Viene al papelita izquierda para ver quién arranca. Arranca, alba, 4x4, 3, 2, 1. Loco, queremos que se cubra, quiero una mano de aire. Jodo, 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 jodo. ¿Cómo es? 1, 2, 1, 2, 1. Más que arranco, centramos concorrencia. Pará, 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 paciencia. No le gané a ninguno en esta competencia. Y le llevo a ganar a uno y lo hago pasar vergüenza Si, no se pasa vergüenza con su graffiti Yo le digo por abajo, dale, niti, niti Porque yo si gano esta gano Y vos si ganás, un saludo de tu hermano Y si, un saludo de mi hermano en calidad Eso no habla de ti, habla de tu seguridad Si te sentís seguro, vos tenés que confiar Si no te sentís seguro, entonces lo deja a mitad Tenés razón, esa respuesta fue por karma lo que habla Obvio que estoy seguro, si confito contra el alba Pará, pará, tengo improvisación Como gastar el alba, que hace rato salió el sol Si, seguro si te toca contra el alba Y yo seguro de ti, de tu juego de palabras Lo hacen todos, ninguno se salva Y todos pierden, eso se llama karma Eso se llama karma, hermano Al mismo que es cracharon Y después de eso no le diste la mano A ver, si tanto de seguridad hablamos Pasaba por vos guardios que me viene y ya pasaron ¡Bien! ¡Bien! ¡Aplausos, gente! El jurado está listo la cosa de 3, 2, 1 7Z, ganador de esta fecha ¡Eso! ¡Eso! Bueno, muchas gracias a todos por venir Nos vemos el día de noviembre ¡Gracias!